este lagarto que tengo aquí, este me lo hizo a lexi, voy a poner parte de cuando lo estaba cortando lo que estaba haciendo este, ahí lo tengo, este tiene ya algunos 7 años más o menos miren esta es por esta he hecho en piedra, miren esto y entonces pues hicimos los otros, así que vamos a la receta que fue lo que vinimos y después le enseño mis manualidades, bueno mis amores, Alec está haciendo el dibujo y como yo le había dicho él lo está haciendo, yo lo voy a cortar y vamos a hacerlo para la pared, así que por eso fue que lo hicimos bastante grande para que podamos cortarlo, así que si usted tiene en su casa quien se lo dibuje pues usted lo hace, cuando termine yo lo voy a cortar hola hola mis amigos, nuevamente con ustedes y yo y que les quiero enseñar, saben que les dije que tengo una rifa a 10 dólares el número y quería que, verdad, yo lo iba a hacer personalmente, son unas lagartijas lagartijas o lo que llamamos unas iguanas para la pared en piedra esto va a estar un poquito así, va a quedar bien chulita, le aseguro que va a quedar bonita y el precio es mucho más caro pero estoy dando el número a 10 dólares nada más ok, tengo dos, tengo una galeta que va a ser, tengo, aquí está, como pueden ver verdad, ahí está el primer lagarto, este es más pequeño y este es más grande como pueden observar, verdad, esto va a estar en piedra ya mi hijo me cortó, mi hijo fue el que me hizo el, lo que es el dibujo y yo voy a cortar el cartón y este cartón va a estar encima de otro cartón lo cual va a ser en piedra esto va a estar en piedra va a quedar muy bonito, van a ver esto es como una, esto es, esto es, esto es pura artesanía y esto es, pues, el dibujo, como ya les dije, es hecho por Alexis pues el trabajo de artesanía va a ser hecho por él ok, y yo voy a estar enseñándoles a ustedes más o menos como yo voy a ir haciendo esto este va a ser mi, eh, mi trabajo para, eh, la rifa cuando estén haciendo eso tienen que tener mucho cuidado porque esto, con una gin, está muy oscilosa entonces va a llegar a sacar, verdad, y le vaya a dar un tajo así que yo estoy aquí esta va a ser la primera parte del video tengo que cortar que lleve hasta abajo no está cortando que lleve hasta abajo quiero que, que corte hasta abajo no está, ahora está más o menos ahora está más o menos cortando ahora sí, por todo es que este es un cartón bien duro y lo voy a cortar esto y pueden ver le voy a cortar una parte y después que yo corte todo esto esto va a ser montado en piedra va a quedar bien chulo y No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. 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 de la lagarta, el macho y la hembra pero está muy bonito y voy a seguir haciendo lagartos para vender lo que estén interesados en los lagartos me dejan saber, después que vean este como queda, recuerden esto va a ser hecho en piedra así que cuando termine mi lagarto regreso con ustedes y les voy a enseñar el método, ya les dije el que hizo el lagarto, el dibujo fue mi hijo busqué un lagarto de internet y les dije mira, hazme esto ahí, el lo dibujo entonces yo lo que hice fue con el marco lo marcamos, lo hizo con el lápiz lo marcamos y con un cuchillo con un filo, como pueden ver por aquí bien filoso, ahí está pues lo fui llevando porque contraté de cortarlo con esto porque este es un cartón bien grueso así que me despido no sigan de decirle que la pared dio 100 hogares recuerden, este es el lagarto que se va a estar rifando por 10 dólares así que el que quiera cooperar pues yo le voy a estar dando los detalles por Paypal el pago hay una careta ve gigante y está lo que es los lagartos quería también hacer el cojí de Puerto Rico yo hice uno también no sé si por eso no lo voy a rifar en 10 dólares eso lo estoy pidiendo y tengo unas cartas que también me están vendiendo pero esos son a 350 dólares 300 y 150 dólares la grande es 300 y las pequeñas es 150 y el lagarto es así tengo que dar un precio más o menos como unos 75 así que esos son los precios voy a cortar este que es el que tengo y después el martes que tengo mi día comenzaré con mis proyectos esto tiene que estar ya terminado así que nos vemos y hasta la próxima Dios me lo bendiga no se olvide suscribirte le regalamos el compartir este video con amigos y familias y recuerda anímate y ponte para tu rifa solamente 10 dólares estarás cooperando conmigo es que tengo que tengo unos proyectos que hacer y necesito ¿verdad? mi hermano dijo pero mira haz tu artesanía y pienso ¿verdad? que esta es la mejor forma de que se pueden cooperar conmigo así que bye bueno mis amores regresé con ustedes hoy es otro día y que yo quería enseñarles que yo corté como pueden observar aquí dos lagartos o dos iguanas ¿verdad? diferentes tamaños como pueden notar en cartón yo les enseñé ya el cartón ¿verdad? y entonces esta la voy a hacer en piedra la grande pero la pequeña voy a comenzar con la pequeñita y por aquí yo tengo Clear Glue esto es una pega transparente también tengo esta que se llama Taki Glue yo tengo que usarla pega que usted quiera también tengo pistola de pega caliente por si la voy a necesitar y tengo plástico ok después les voy a estar mostrando esto detalladamente ¿por qué tengo el plástico? bueno el plástico no tengo voy a lo un poquito más alto porque me dicen oye el volumen no está no está funcionando bien el volumen no sé por qué ni será mi volumen de mi voz el plástico porque quiero tapar las partes y les voy a enseñar porque también les quiero poner aquí plástico yo creo que lo primerito que deberíamos hacer es poner el plástico ¿verdad? a nuestra iguana necesitaríamos ponerle algo para que ella pegue bien pero eso lo vamos a hacer después yo soy así como media necia entonces tengo esto lo tengo aquí son unas perlitas diferentes tamaños también las voy a estar mostrando clear y me gustaron estas yo la voy a yo la voy a empezar a ella por el rabo y siempre vamos a poner la orillita lo que es la orilla toda la orillita de lo que es nuestra iguana hay unos colorcitos por eso tengo el plástico porque el plástico va a va a cubrir ¿verdad? esas partecitas que quedan de esto pues el plástico cuando le ponga el plástico ella lo va a cubrir y lo vamos a limpiar para que se vea lo blanco contraste entonces yo voy a empezar pegando esto ustedes lo voy a pegar más o menos a como usted quiera pegarlo eh y después que esté complete o que yo complete ¿verdad? lo voy a estar enseñando le dije que esto va a ser una rifa ¿qué voy a hacer? yo voy a empezar primeramente eh comenzaré por las patitas ¿ok? voy a poner aquí pega suficiente y voy a ir atrás de la cámara para acá para que ustedes vean lo que estoy haciendo y usted no me diga ay Ivonne pero me perdí ¿qué hiciste? eh las patitas eh vamos a ponerle también eh unas perlitas negras ¿por qué? porque sabe que las iguanas pues no tienen las patitas blancas ¿verdad? yo empecé con una una parte primero ahí está el perro que está se quise para afuera entonces yo con mi dedo yo voy a ir regando lo que es la la el pegamento eh para que ustedes más o menos tengan una ideita y si pero no veo nada mal no está viendo ¿cómo que no veo nada? 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 ¿estás viendo ahora que le pegué la pega ahí? ok vamos a ir pues yo voy a ir pegando eh mis mis perlitas eh y después le voy a poner la cámara para aquí para que vean más o menos lo que yo estoy haciendo ok es más chiquita es más grande vamos a ir cogiéndola no importa porque tiene que eh ser el mismo tamañito ok lo importante es que esté bien eh cubierta la patita de la lagartija ¿verdad? y algunas van a ir algunas pequeñas algunas medianas porque así es el huevo de esto ok y tienen unas pinzitas de esa que uno se saca las cejas pues sería mucho mejor porque así con la pinzita usted eh puede cogerlo y ponerlo ok me gustó esta para hacerle un contraste porque sería como un cristal obviamente pues yo dije bueno vamos a porque yo lo voy a hacer uno lo voy a hacer de piedra como le dije quiero hacer uno de piedra y eh van a hacer piedritas ¿verdad? eh y hasta va a tener quizás algo de puerto rico porque es boricua boricua hasta la tambora y usamos tambora claro tambora y de todo usamos boricua de todo usamos los boricua así que usted como dice el boricua usted dele por ahí pegue piedra que cuando esto esté terminado esto se va a ver chulis maskin créame que sí ¿por qué? porque estoy poniendo una rifa y yo tengo que poner todo mi empeño todo mi amor en este proyecto que estoy haciendo ah le quiero mandar un saludito a Margaret Renta ya mira yo estoy hablando con Margaret Margaret me a mica desde que tiene 15 años yo tengo 60 y Margaret y la mamá Elvira que en paz descanse los todos en Jumanadilla en Piedra Cusa conocieron a Elvira y conocen a Talí y a Nelson los famosos artistas ¿verdad? de allá de de Jumanadilla yo estoy en Nueva York y todo el mundo conoce a Talí y todo el mundo conoce a Nelson esos son los famosos de de Piedra Cusa ¿qué pasa? que ya está hablando conmigo anoche y yo me río con ella pues ella me dice a mí y yo digo diatre diatre y se le quemó yo digo diatre y se te quemó me dice ¿por qué? yo cualquiera que te oye a ti hablando va a pensar que nosotros no somos amigas y que es mentira que nos conocemos por años porque ella dice estábamos hablando de comida yo tengo un canal y ella pues es suscriptora de mi canal y entonces ella pues estábamos hablando de las comidas las comidas de antes y de los o sea las cosas que hacían cuando éramos niñas ¿verdad? de los trajuventos y me río por ella porque sale y me dice ay porque yo soy de humanadía y pues ella es de humanadía pues pues nos criamos juntas allá en Piedra Cusa pero ella me está hablando como como que me conoció los otros días y digo diatre le digo diatre quien nos oye a nosotros hablar va a decir va a decir que nosotros somos las mentirosas me dice ¿por qué? me dice pero mira como tú me estás diciendo a mí le digo yo tú me estás diciendo a mí que ay nosotros que nos cocinamos como bueno ¿verdad? los desmolaría cocina mejor y que se yo le digo nena si es que cocina igual porque tú y yo tú y yo no somos de mi morado me dice ay verdad y se echa a reír estaba muerta la risa yo le digo oye así que la gente coge así que la gente coge a uno y dicen estas son unas mentirosas las dos pero no en verdad nos criamos juntas somos amigas de años nos volvimos a encontrar gracias al facebook al famoso facebook ¿verdad? que une une corazones une familia y separa familia ¿verdad? también pero ella le digo que es mi amiga de años de años nos criamos allá con Lilian Figueroa un saludo para Lilian y como ya nos gozamos anoche hablando nosotras realmente me goce con ella hablando un montón así que Margarita Margarita mi saludo por ahí a su esposo él es mexicano su esposo es mexicano así que un saludo allá a la raza un saludo a la raza por aquí voy a poner eh me estoy diciendo que me van a ir con unos amanitos ¿verdad? pero yo no veo tú lo que estás hablando es que yo quiero hablar con ustedes mi amor es que yo quiero hablar con ustedes me pasó como como mi famoso eh que él mismo el que me llama en el trabajo digo que no puedo hablar contigo porque yo estoy trabajando y se mando porque yo quiero hablar contigo ya pasé de dominicana y yo digo no no puedo no puedo hablar contigo estoy trabajando oye porque está viendo bonito esto oye porque esta vaina se está viendo bien esta vaina se está viendo bien ¿quién se está viendo esta vaina? oye esto es dominicano porque vaina porque vaina esta vaina esta vaina que está viendo bonita y le tengo que dejar la a mi hijo y otra en la escuela y tengo que irla recogiendo tengo que aquí ya les quiero mostrar lo que pasa es que les quiero donde les metí antes que se me seque la pega quiero oye cerrarlo ¿verdad? le tengo como mucho chiquito y poco grande como así así es así es ¿qué se dice? ahí esto va a quedar bien chulín así que el que se lo gane miren que estoy estoy cogiendo mis esfuerzos para ustedes mis amores esto es con mucho cariño con mucho amor ¿verdad? para mis suscriptores la que se lo gane para que lo pongan en su cuarto en la sala y cuando la gente le pregunté ¿y eso? pues una rifa que es un bon de 10 dólares pero ya los venden así que se le quiere así que se le quiere comer un noibón pues tengo que hacer uno azul porque le prometí a la muchachita que me regaló la caja en el forcácer que le iba a dar uno se puso súper con detalles me dijo dámelo azul que sea el color favorito de ella yo ah ok bueno lo voy a hacer azul entonces oiga mi perro 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 el señor está ahí llamando me dice mami ábreme la puerta mami está como los maridos cuando los tiran a la calle mami ábreme la puerta mami ábreme la puerta bueno mis amores le quería decir yo déjame hablar un poquito del videíto que yo hice relajando con la yazca uy que muchas que mucha gente uy yo tuve que borrar esos mensajes porque me dejaron un montón de mensajes estos estas mujeres llamadas cristianas verdad I'm sorry me perdonen esto que voy a decir pero uy me cogieron y me pelaron que yo me tengo que arrepentir yo me arrepentí hace años si ustedes supieran de lo que yo me he arrepentido en la vida ya me trae mi perro adentro mis amores yo me he arrepentido en la vida de muchas cosas menos de servirle al señor de eso si nunca me he arrepentido ni me voy a arrepentir jamás de servirle a mi papito Dios gracias por Jesucristo porque nos ha enseñado a perdonar y a no juzgar verdad y a no creerme yo no me creo mejor que nadie le doy gracias a Dios por eso le doy gracias a Dios porque me ha dado el privilegio de sentirme que Dios me sacó del del lodo y no me creo mejor que nadie nunca me he creído mejor que nadie y no me gusta juzgar creyéndome mejor simplemente soy soy yo así que yo le doy gracias a esas personas que que me aceptan con mi con mi defecto y con mis virtudes más defecto que virtudes créanmelo y estoy por hacerle un pequeño una pequeña historia de mi vida con Calvin Menza con el negro de chocolate con el feo de Ghana como lo llaman mucha gente ay cogiste el novio más feo cogiste el negro más feo que tiene Ghana ay que rico así nadie me lo mire y nadie me lo quita jajaja ay I'm sorry mis hijos por ustedes ay que chistosa igual van a decir ay ay que bonito mis amores déjenme decirles una cosa esto está quedando de show esto está quedando de show y el pobre Sayon allí mmm esto va a quedar cuando yo le dé ese toque blanco con el lo que es por aquí ustedes van a decir Ivón te botaste Ivón te botaste después le vamos a meter la resina encima que hace como si fuera un el papel como si fuera de cristal ay yo tengo que la buscar yo tengo que la buscar a mi hijo ay santo del cielo yo tengo que la buscar a mi hijo me quedé haciendo entonces me olvidó que mi hijo me está esperando ay padre ay se me va a secar la pega ay se me va a secar la pega no quiero que se me seque la pega ay mi hijo me está esperando y no quiero que esté solo allí mi hijo y mi perro y tu amor esto está bien hermoso ¿sabes? bien hermoso está dando bien bonito te dirás pero yo no veo nada Ivón eso es lo que tú dices que está dando a mi hijo espérate mija lo vas a ver tú que dijiste este comentario si de cielo sé que dijiste ay ven yo no veo nada Ivón espérate mai espérate mai espérate mai mai espérate me tengo que ir y le sigo aquí wow wow que bonito que bonito de verdad que si bueno me tengo que ir mis amores tengo que ir a buscar a mi hijo así que regreso con esto lo voy a enseñar antes de ir ok no se me vaya lejos bueno mis amores eh prendeme la luz que les voy a enseñar por aquí como eh está quedando lo que ya vieron que esta parte no está cubierta ahí van los ojos tengo que tener esa parte y la parte de las uñas sabe que van eh con perlas negras ok miren aquí se fue pegando eh poco a poco ve y así está quedando eh bien fácil te quizás dirás ay pero yo no vi esa parte pues no importa la parte importante lo que va a ver como por ejemplo esa parte de ahí que la voy a cubrir con el yeso ve eso si lo va a ver usted ok y la parte de de atrás también la vamos a poner el yeso entonces el sábado será que terminar esto porque yo mañana voy a tragar todo y no voy a tener tiempo pero voy a hacer un poquito ahora de yeso para decirle más o menos lo que voy a hacer ok bueno este es mi leser i just um start up with the stone right there those there and this is my this is my final job i'm just almost finished you see i need to put the eyes and finish the rest and finish the the nail you see they don't have nothing there mmm they look like this i hope you like it my job bueno así está quedando miren esto ven las piedritas esos huequitos que ustedes ven ahí van a ir llenitos de lo que es lo blanco y le va a hacer entonces le va a dar el toque o se le puede cambiar hasta el otro un color diferente van a ser mira vean aquí están las piedras miren eso nice ah las piedras las piedras son por ¡Suscríbete!